Los obispos, los presbíteros y los diáconos, al participar del sacerdocio ministerial, tenemos una gran responsabilidad, favorecer que todos los miembros de la Iglesia aporten sus dones, sus carismas, sus ministerios, sus funciones, en una experiencia de comunión y de participación. Por eso, en esta XVI Asamblea Diosesana, tenemos el día lunes 17, un encuentro especialmente dedicado a los ministros ordenados, que dará a principio a las 9 de la mañana. Estaremos revisando precisamente lo que estamos haciendo y podemos hacer mejor para impulsar a nuestra Iglesia en este camino sinodal, pero también tomando en cuenta que vivimos un contexto especial que se ha acentuado en los últimos meses en cuanto al tema de la violencia y la inseguridad. Que hemos de recuperar la dimensión profética de nuestro ministerio para también hacer sentir la fuerza del Evangelio en estas situaciones y llenarnos de firmeza en la fe y de esperanza, sobre todo para transmitirla a nuestras comunidades. Les esperamos pues, hermanos ministros ordenados, obispos, diáconos, presbíteros, el próximo lunes 17 de octubre. Sigamos pues avanzando por una Iglesia sinodal en Puebla.